Padre yo quiero cantarte una canción muy sencilla y quiero felicitarte porque hoy es tu santo día y quiero felicitarte porque hoy es tu santo día yo me recuerdo papá que el sol quemaba tu espalda para darme educación de sol a sol trabajaba para darme educación de sol a sol trabajaba por eso tengo motivos para decirte papá que Dios te regale el cielo y mil cielos si es que hay más yo te agradezco papá cuidaste que yo alcanzara un buen zapato cubierto aunque tus pies le sangraran un buen zapato cubierto aunque tus pies le sangraran tú me enseñaste papá que ser honrado es negocio y que para progresar había que servir a otros por eso tengo motivos para decirte papá que Dios te regale el cielo y mil cielos si es que hay más es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos es que creció con el siglo con tranvía y vino tinto viejo mi querido viejo ahora ya camina lerdo como perdonando el viento yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo él tiene los ojos buenos y una figura pesada la edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa yo tengo los años nuevos yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos el dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo viejo mi querido viejo viejo mi querido viejo yo soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu sangre mi viejo yo soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu sangre mi viejo yo soy tu sangre mi viejo yo soy tu s mía yo soy tu s mía